Soy la directora del elenco, vamos a presentar el sábado 17 de noviembre una obra en el Teatro Roma que se llama La Casa de las Alba, es una obra que es una adaptación de la obra de Federico García Lorca La Casa de Bernarda Alba, es un clásico universal que trata un poco sobre las pasiones humanas y un grupo de mujeres encerradas en una casa a causa de un duelo que la madre impone para estas hijas por la muerte de su padre y bueno, de ahí en más todo lo que puede llegar a pasar dentro de una casa en la que hay 7 mujeres encerradas Hemos el sábado 17 en el Teatro Roma a las 21.30 horas La entrada tiene un costo de 100 P y 150 100 es anticipada y hasta ahora deben quedar algunas entradas y si no ya 150 Única función es un reestreno, esta obra la hicimos hace dos años en una sala independiente en gabinete y ahora volvemos a reestrenarla La diferencia que tiene con el texto original de Lorca básicamente son la cantidad de personajes Es eso, Lorca propone 8 personajes y nosotros tenemos 7 digamos Sacamos a un personaje que es muy fundamental en la obra, que es importante pero es un personaje que tiene que ver más con los sueños, con lo onírico con lo simbólico de la obra que es el personaje de la abuela Josefa Ese es el personaje que nosotras sacamos, una cosa, por la edad de las chicas, por un lado por eso y por otro lado porque la intención que nosotros le queríamos dar al texto era un poco más desde lo que pasa en la obra con esto de las mujeres que están encerradas que ansían la libertad, que quieren salir de la casa, que se quieren casar, que quieren enamorarse quieren salir, quieren libertad y el personaje de Josefa viene a representar por ahí otros aspectos en el texto que nosotros decidimos quizá rescindirlos y sacrificarlos porque era un personaje hermoso pero bueno, lo sacrificamos en pos, digamos, de la mirada que nosotras leímos al texto Yo soy Sabrina Videla y soy Angustias en la obra Mi compañera es Antonella Lavena y hace de Bernarda Alba, que es la madre de las chicas Mi otra compañera, Juana Sánchez, hace de la criada en la casa y es la que ayuda con todas las tareas Después tenemos a Antonella Pilato, que hace de la poncia y también es el ama de llaves de la casa pero es un poco más grande que la criada Y después tenemos a Martirio, que es Virginia Bessone y es la hermana envidiosa de la sala Y después tenemos a Catalina Romesov, que no está acá, no pudo venir ahora pero ella hace de Adela, que es la más joven y Mora Ramasa, que hace de Amelia, que es la hermana del medio, digamos y Mora Ramasa, que es la hermana del medio, 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 que es la hermana del medio